XTZ 125, ella va en la XR 250, Freewind, XR, el parcero va en una Busbarna, el parcero ya va en la Stryker, la R650 y nosotros vamos aquí, ya nos vamos a meter por ahí, el parcero nos está diciendo más o menos cómo hacer y todo, porque obviamente nosotros no somos expertos ni nada. Vamos a bajarle con la bendición de Dios, el parcero llamado se tiró en la Stryker, bien esa es la técnica no, no sé para dónde vamos, Hay que poner cuidado en el camino, con la piedra suelta, No me gusta irme tan pegado, ¿no? ¿Quién vive por acá? ¿Qué hago yo? Yo solo lo conocía Paraná. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. ¿Esto acá qué es? ¿Esto acá qué es? ¿Cómo se llama eso? La fonda. ¿La qué? La fonda. ¿La fonda? ¿Pero qué barrio es? ¿La fonda? Parse, yo acá nunca había venido. Por aquí no suda el minuto. ¿Ah, suda el minuto? Por aquí no suda el minuto. Ah, entonces ya sé dónde estamos. Vamos. ¿Y esto qué? ¿Pero por aquí no ves? ¿Para el minuto? No. Bueno, por aquí nunca más me ha metido, parceros. Por acá en Colombia, esos son los carros que son, las gualas. Eso lo trepa por donde sea, parceros, tradicionalmente. Y sirve a la gente que vive por acá en Setore, así como de Loma, porque son muy fuertes. Y fíjense por dónde está trepando eso, parceros. Y yo vi en la primera. Y hay una GN 125 al lado. Entonces, ¿para qué más demostrado por qué las motocicletas son de las mejores de Colombia? Miren eso como sube. Nos dio permiso el parcero. No, pásenme por qué. Pásenme por qué yo no conozco y después sigo de derecho. ¿No conoces? ¿No? ¿No conozco la ruta? Yo tampoco. Ese frecuyo suena muy chimba. O sea, yo la niña tendía, ¿no? ¿Ay, qué? Tengo que apitar. ¿Esto es doble sentido? ¿Qué bueno? Ah, se me olvidó quitarle luego. No sé por dónde estamos, nos están llevando. No sé por dónde estamos, nos están llevando. Eso por acá es tan raro, güey. Se frecuentan para muy áspero, ¿no? Por acá hay gente. Yo no entiendo nada. ¡Uff! Se me acaba atendido, hermano. ¡Boh! Estamos subiendo bastante. Se me acaba atendido como de rapa de free, güey, güey. De mero torque. Dale, sí. Vamos a esperarlo aquí. Viene la vista, parceros. Qué chingba salir. Para eso quería una motocicleta de estas. Miren, ahí va suendo todo. Ahí va llamada la Stryker. Ahí va el parcero de la XC. Miren. Pues para arriba. Uy, me tiré una piedra. Ahorita que ahí tomé es guana, ¿no? Durísimo, pero no venía grabando. Entonces, vamos a darle. Vamos a darle aquí. Obvio. Es que en bajada. El parcero está deslizando bastante en el free, güey. Ahí va llamada en la Stryker, papi. Deja motocicleta. La armó de de cero y me tiene impresionado. Es que miren, puro vaso amarillito. Como uno patina aquí. No, toca. Tocamelo trasero. Mero trasero. Trasero. Dale, pues. Dale, dale. Dale, que si se cae, yo lo grabo. ¿Qué va? No. Oye, pronto soy yo. Uy, pero estaba de liso, muchachos. Como que yo huyo. Y uno se va a despa' los lados. Está muy liso, güey. Oye, chau, miren a esas piedras. Estaba de liso. Uf. Yo no sé pa' dónde íbamos, pero... Yo no sé pa' dónde íbamos, pero... Vamos. Vamos. Dejere. Dios. la subida está feita pero por acaso los carros vacíos ah marica cayó de árbol bueno cayó de árbol no pueden pasar y ahora y ahora por ahí voy a sacar aire porque uy no como así que hay una como hay que no vaya usted adelante entonces muchacho ahorita me picó una hispa en el ojo y mano y quien vive por acá uy mano eso se es culo adrenalina eso se es culo adrenalina no pues yo me quiero tirar de primero pero yo quiero grabar tire usted negro tire primero pues vaya adelante pues ay onda onda vamos con la striker vamos a mostrarle como es que este es ese vamos ya va ay 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 chao ahí cayó ahí cayó ahí cayó ahí cayó uy hi uy quieto jajaja está difícil muchachos uy no cual es esa uy con razón dijeron que si uno este a la tierra porque se puede alisar uno que levanten los pies no que levanten los pies Vamos acá, ay no, uno que no se ha enseñado Vamos, llamba Vétale el ABS Uy, infarce Mano, qué Qué vértigo Igual da vértigo, ¿no? No, pero uno le va cogiendo el tiro y ya sube el uno, dos pies Me da miedo, lo único que me da miedo es golpearme con el Con el Ya los que vayan, vayan separaditos, vayan separaditos Lo único que me da miedo es golpearme aquí porque no llevo canillera ni nada de eso Pero está melo Pero allá está jugando el ADR Mira esto, ve Si a pie Si a pie es duro Pero ahí vamos Yo, llamba Vamos Vaya, ve como eres saliendo de la selva Ve como eres, llambao Saliendo de la selva Chimba, ¿no? Vamos, vamos, vamos Uno descansa, güeyo Dale, dale, dale ¿Cómo está? No está tan imposible, ¿no? Hasta ahora no ¿Qué pago? Está listo, está listo Métale a él, métale a él, métale a él si puede Uy, no Se ancló Se ancló la AR Espérate que se ancló la AR No, y aquí no hay donde poner la moto No hay donde poner la moto Aló, caray Dale, dale Eso, ahí Hágale, dale No le hunda el freno Suavecito, no le meta tanto torque No le meta tanto torque Espera, espera Jala para allá, llambao Ya, para allá, llambao Para allá, llambao Uno Látese Uno, dos, tres Uno Pudé, mola Ah, no Eso no lo aprenden Eso no lo enseñan en disco Echane Hay que La va a subir o lo empujo Es que Manela, usted porque yo no le tengo el tiro ¿Cuál hay el freno? Yo me hago atrás Es que tiene el embraguito Dale Qué monos en pedazos Porque esto cansa Toma, güeyo Tomamos aire ¿No es más fácil montar? Sí, monte Sí, porque uno puede poder el freno para hacer eso Si va a llevar para atrás Mano, yo no conozco ¿Puedo ya suyo? ¿Sí? Sí Ya tiré la moto No, vamos para casa No, vamos para casa Prende eso, pues Vamos a subir al menos dos Vamos, vamos Vamos, niga Ya, calmado Venga, venga Venga, venga Que ya estoy cansado Vamos Monte, monte, monte No, monte Anderecele, anderecele Espérate Tome aire, güeyo Tírela ahí Es que está con esa llanta Vamos, vamos ahí Párela ahí En la cosita ahí En la allá Ahí, ahí Párela ahí ¿Qué? ¿Qué? No 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 voy a tener que tomar agua Acelere eso Vamos, vamos, vamos Por la huella Por la huella Vamos, vamos 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 Eso es Vamos Quivo, quivo Esa gonoda Ya la subió Sí Yo creo Métala por el caminito A tu hijo A tu hijo Venga, la suba está ahí Si quiere Mira Espere Espera, espere Espera, espere Yo la empudo Espere, espere Porque le hace hueco Uno No No No, déjela ahí Déjela ahí Si quiere Venga La ayuda A subir hasta ahí ¿Está neutro? Venga Yo la trepa Ya sé dónde están ellos ¿Cómo tiene el embrague Por acá ¿Cómo tiene el embrague Uy, con ovea Esa marica patina mucho Uno Es que está llena de vaso Uno No No, es que ¿Sabes qué? Esta moto Tiene el embrague Muy largo Mira que lo suelto Hasta dónde Entonces No me deja No me deja Cogerlo Hay que tirar Las más Para adelante Allá no hay algo Plano Abajo El freeway Vamos, vamos Brian, vayo Buena Mano Yo tengo una pregunta Muy seria Para hacerle De aquí para allá ¿De aquí para allá ¿Qué? Hábleme claro Porque si es que Me tiró por ahí Miren el hombre Me metió dos hawaianos Y está muerto ¿Sí? Ah, bueno Porque Uy, no, mano Y eso que no está mojado Donde esté mojado No subimos Sí Mano Yo nunca he subido Así, güey Mira el negro Como está Está feliz ¿Dónde estoy? Ay, hay un pueblito Peña Blanca Acá hay agua Acá hay agua Saca el agua ¿Dónde vamos a salir? No, yo creo que Voy a dejar el video Hasta aquí Vamos a dejar el video Hasta aquí Ahora que suba La juzbarna No, pero ya te deja Motos, güey Vamos a dejar el video Hasta que suban Todas las motos Y después hacemos Segunda parte Para que no quede tan largo No alcancé a grabar El frío Y no, es que está orinando Pilla como sube Eso es para eso El de acá Ahí está liso, güey Ahorita yo me hizo la misma No, la sube voy a empujar No, no No voy a empujar La que hay que prender Vamos, vamos, vamos Mano, la verdad Yo no doy más Yo ya Yo subí como Yo iba a subir como Tres motos Y ya no doy más Eso yo tampoco Doy más Desde el deporte Yo no vengo Acá desde pandemia Desde pandemia Nos trae un gancho ciego Hay unas trochas Que esto hay que repetirlo Por ahí 30 veces Uno llega que muere Vamos una vez Ah, ¿todavía no estuviera eso? También Nos trae un gancho ciego Esto es de desayuno, güey Sí Yo por otra de mi atún En la segunda parte Ya subimos todos Todos estamos bien La segunda parte No me entiendes Estamos bien, gracias a Dios Sí Vamos a subir la segunda parte después No No No, ahorita nos compartimos eso Subimos todos El negro ¿Quiere volver? ¿Quiere volver? Ah, porque se ahoga Peña Blanca, ¿no? Peña Blanca, ¿un pueblo o eso? Peña Blanca, unas minas ¿De oro? Unas minas de oro Vamos para allá Bueno, saludos a la gente Segunda parte Saluden a la segunda parte Voy a dejarlo aquí Porque se me descarga la cámara, ¿vale? Nos vemos, muchachos ¡Gracias! ¡Gracias!